Bueno, señores, aquí estamos con una entrevista bastante interesante fuera de cámara. ¿Querén entre con Pueblando en la parte de ahora? Sí, bueno, realmente tiene que ver con importaciones de productos agrícolas. El PRM hizo una denuncia importante y se le acusa de monopolizar el sistema de importaciones y me gustaría que respondiera a eso, porque realmente es importante que lo aclare. Sí, yo tengo los negocios alrededor de 30 años, un poquito más de 30 años, que vienen negocios familiares. Y en el caso de los granos que fue a que se refirieron, los casos de agrocomercial en Puebla, tenemos alrededor de 19, 20 años ese negocio. En los últimos del año 2005, después del tratado, que me tocó participar en los años 2001, 2002 y 2003 como parte del sector privado, nosotros pasamos a ser los más grandes comercializadores e importadores de granos. Y fuimos desde el 2005 hasta la fecha. A partir del Derekafta, que hizo el acuerdo, del 2007, que se fueron los que hicieron las primeras asignaciones, hasta el año pasado fuimos los líderes en ese sector. Los líderes en eso. Sin embargo, paradójico, este funcionario con la influencia, en este año cae a segundo lugar estando en su gobierno. No sé dónde está el tráfico de influencia. Perdimos 500 toneladas, otro ganó, y nosotros caímos en segundo lugar. Yo creo que a eso lo dice todo. Si en este gobierno, siendo yo funcionario, he pasado de ser el primero durante una década a ser el segundo. No sé dónde está el tráfico de influencia. Lo que le atribuye el PRM es que usted es el segundo porque empresas asociadas a usted suman más del 90%. Es que le conocen de todo, no saben de nada. Hasta el año 2009 se permitía que una o más empresas de un mismo dueño participaran. A partir del año 2009 solo puede participar una sola empresa, una razón social por dueño. Si no, él queda eliminado. Entonces eso no es verdad, es que no saben, es que le conocen hasta eso. No, no, lo que dicen no es que son razones sociales diferentes y no ha llegado a usted. Por aquí dicen que... Dime que... Espéresele, déjeme. Lo diga uno solo que lo diga. El público está escribiendo, dice por aquí, Magnilus, que... Por Dios, no vamos a estar llevando tonterías, es el público que busca a Magnilus. Yo ni sé quién es eso, ni sé. No, pero ve... Pero es que no es un... Esa es la historia de mentiras, de falsedades, que ahora ha llegado, ahora ha llegado a la difamación y a la calumnia. Que busquen, yo reto y dejo mi puesto mañana. No conozco a Magnilus, si ellos, quien le escribe o alguien del PRM, que es lo que está, dice si eso tiene que ver algo conmigo. Es más, no conozco a nadie de eso. No, 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 aquí habla, le voy a decir de una de ellas. Yo no le echo la pregunta. Dice Magnilus que en un mismo barco llegó un contingente para usted y otro para otro importador y que el suyo, Agricultura, le permitió entrar y al del otro importador no. Cuánta mentira. Dios mío. Mira, en aduana, nosotros, nuestra empresa, es un referente en la valoración. Un referente. Eso es público también. Pregunta en aduana a cómo en los últimos 7, 8 años declara nuestra empresa y cómo declaran los demás. Al inicio. Eso es público. ¿Cuánto pagamos? Trayendo lo mismo. ¿Cuánto pagó nuestra empresa y cuánto pagó? Yo le aseguro que más de un 40%. Al inicio. Yo le aseguro que más de un 40%. Y eso es público. Pídanlo. Pídanlo en información. Y si no es así, si yo no pagué entre un 30% y un 40% más trayendo la misma cantidad, yo renuncio. ¿Y por qué usted pagó más? Porque declaro como debo declarar. Yo renuncio. Yo renuncio y dejo la política. Yo reto a cualquiera de ellos eso. Ahora que digan lo mismo. Si alguien puede utilizar su cargo para eso o no. Después yo fuera del aire le contaré otras cosas. Ok, señor Peralta. Para que no gastar este tiempo en cosas personales. Al inicio del periodo gubernamental del presidente Medina. Que sí como funcionario público debo aclarar a requerimiento de cualquiera. Al inicio del año 2012 o mitad del año 2012 cuando el presidente Medina comenzó la visita sorpresa. El mismo gobierno dijo que parte de los fondos de la visita sorpresa en ayuda a los sectores agropecuarios era lo que se había economizado el gobierno con la mala distribución que se hacía de la cuota de importación de los granos principalmente. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? No, lo que dice es, eso se refería a los, a las cuotas de importación que se daban fuera del Derecaft. Eso se refería cuando, a esas denuncias que venían de mucho tiempo que había, que las cuotas se daban privilegiando. La asignación de... La asignación de las importaciones agrícolas. Esa es otra de las cosas de transparencia que hizo este gobierno. Tan pronto llegó, el presidente firmó un decreto que pasaba todas esas importaciones a la Junta Agroempresarial por un sistema de subasta. Donde puede participar cualquiera. Es libre, puede participar todo el mundo. Y cualquier persona a usted le pregunta, le puede testificar que eso es así. Usted va, usted subasta y ese dinero, ¿qué pasa? Que ese dinero antes se iba a esos intermediarios, a esos beneficiarios de esos permisos y ahora esos, el costo de esa cuota de importación, están ingresando al Estado. Y por eso han ingresado mil y pico de millones de pesos que han servido para hacer caminos vecinales y apoyar a la agropecuaria. Pero el empresario Manuel Castillo para traer unas habichuelas se tuvo que quedar a dormir en el Ministerio de Agricultura porque no autorizaban el ingreso de su... No quiero ligar una cosa porque tiene que ver gobierno con otro. Chequen bien. Pregúnten. Bueno, yo le estoy diciendo porque eso salió... Yo nada más digo lo que salió en los periódicos. Pero a lo que tienen que investigar, lo que digo yo, si es verdad, son cosas públicas y lo que dice él o dice cualquier otra persona o dice un político. Entonces, ¿no se ha objetado el ingreso de las importaciones de ninguna empresa para favorecerla? Usted, esa sería la pregunta. Ni a eso ni lo permitiría. Y el día que eso, que fuera a hacerlo, dejo eso. Dejo la posición que tengo. Bueno, no sean tan duros con el... Estos son cosas de campaña. Estos son cosas de campaña y esperen. Esperen que para esta semana vienen más difamaciones y más injurias. Bueno, pero si a usted lo difaman o lo injurian, ahí están los tribunales y en la campaña electoral se lo pondrían los reyes. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Lo han evaluado? ¿Han evaluado someterle a justicia? ¿A mí? No, no, no. Usted, por deformación. No, 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 no. Hasta ahora yo sé que parte de este juego... Pero siendo esa la debilidad... Es parte de este juego y yo sabía cuando entré, yo fui a comer con mi familia, mis dos hijos y mi esposa, y le expliqué a los que venía. La política, lamentablemente, en este país es así. Creen que todo el mundo es igual, quieren ensuciar. Y yo pienso, Altaracia, que en la política, en los gobiernos, en todos los gobiernos, ha habido personas muy serias. Y ha habido también personas no serias. Y lo malo es que en este país se enfocan solamente en atacar a los que son, a los malos. Aquí nadie habla de los que son serios y honestos. Bueno, la... No importa, no importa. La diferencia entre noticias y relaciones públicas es que las noticias son las malas. Sí, pero, no, no, yo no me refiero a las actuales, porque las actuales están para ser evaluados luego que pasan. Y un gobierno... Yo me refiero, yo me refiero, yo me refiero a gobiernos pasados. Los gobiernos de Balaguer tuvieron gente muy seria trabajando en su gestión. Sí. Y sin embargo, nosotros nada más no acordamos de lo... Yo no me refiero a los actuales. Los actuales están y tienen que esperar que pasen y terminen y salgan para ser evaluados. Yo me refiero que el país solamente tiene como referente a los malos. Y si solamente tenemos como referente a los malos, lo que vamos a reproducir, lo que van a ir al gobierno son los malos. Porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificarse para hacerlo bien, cuando toda la sociedad lo que piensa es que todo el que está es malo. ¿Y por qué? Entonces, yo inclusive una vez, cuando estaba en el sector privado, hablaba de cómo nosotros no resaltábamos, no reconocíamos, del sector privado hablo, de los gremios, a aquellos funcionarios del gobierno de Balaguer, de Don Antonio, de Salvador, de Leonel y luego de Hipólito, que trabajaron y que fueron buenos funcionarios. Porque si resaltamos que había funcionarios buenos, que fueron honestos, que han inclusive muerto o están en una situación económica difícil, ¿por qué no hacerlo? Porque dedicaron toda su trayectoria de vida a servirle al país y no se reconoce. Sin embargo, solamente se reconoce. Cuando reconocemos lo malo, reproducimos lo malo. ¿Y por qué hay funcionarios del gobierno, presidente Medina, que se niegan a dar la declaración de bienes? Dígame uno de lo importante que no esté, para llamarlo. Porque hay que ver... No, eso es falso. Eso es falso. Lo que pasa es que ahí están, ahí están los que son... Cuando sacan ese paquete grueso de... Que dicen mil y pico, tres mil. Ahí están regidores, ahí están alcaldes, ahí están legisladores, ahí están del Servicio Exterior. Señor ministro, el gobierno central. Es que todos tienen que hacerlo. Todos tienen que hacerlo, tienes razón, pero hay algo que... Le preguntan por acá que si usted declaraba un 40% más de sus importaciones desde antes de estar en el gobierno... No, no, yo no dije que declaraba más. Y es que... Que pagaba más. Es que en el año pasado, 2015, pagué entre un 30 y un 40% más que el que trajo en la misma cantidad que yo. Que lo busquen, que lo busquen eso. No declaré que pagué. Mientras usted toma agua, ¿todos los funcionarios del gobierno de nivel ministro han declarado sus bienes? Tienen que hacerlo todos. Y tienen que verlo porque es que... No tienen que hacerlo, no lo han hecho. Lo han hecho. No hay ningún ministro que no haya declarado. No sé si ahora, que se renueva, a principio del año, lo han hecho. El informe era que faltaban 600 y pico de funcionarios que tenían esa obligación por hacerlo. Sí, pero a veces no son del nivel de director ministerial. Porque tampoco se permite ya y está detrás de eso. Yo insisto en que tiene que ser para todos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo también. La obligación es que todo el mundo lo haga. Y es responsabilidad de ustedes que se haga. Sí, es así, es así. Y se está arriba de eso. Ustedes han estado mostrando las bondades y de hecho el presidente de la República lo hizo, aprovechó muy bien su escenario del 27 de febrero, no solamente para decir lo que había hecho, sino para proponerse por cuatro años más. Hemos visto las visitas sorpresas como el apoyo al campo, como el eje central, lo de los ejes centrales del presidente en este primer cuatrenio. En caso de ser favorecido con el voto popular para un próximo periodo electoral, ¿cuál sería el enfoque del presidente Vandilo Medina? ¿Te refieren en cuanto a las visitas? No, me refiero en sentido general, porque las visitas o el acercamiento... Bueno, quedará... Los programas que son importantes continuarán, la educación se profundizará. La educación fue la gran solicitud, la gran demanda de la sociedad en el año 2010, 2011 y 2012. El presidente dijo que los muchachos reciben ocho horas de clase y eso no es verdad. Tienen ocho horas de escuela. Tienes razón, así es. Ocho horas de escuela. Pero no de clase. ¿Siguen siendo tres horas de clase? No, no, no. Tres horas tampoco. Sí, porque acaba la doce. No, no. ¿Y hay recreo? Ojo, pero rétale de ocho a doce con el recreo. No son ocho, pero tampoco son tres. Pero las clases son de ocho a doce, ¿o no? Las clases tan descendidas son de ocho a cuatro de la tarde. No, no, no. Las clases son de ocho a doce y ahí sí yo te puedo rebatir. Son de ocho a doce, le dan el almuerzo y los muchachos se quedan sueltos en la sabana. Y no hay ni una sola escuela en la que pase algo contrario. Ni una hay. Tú me permites, entonces, tú estás siendo tan categórica. No es que soy categórico. No, no, déjame, escúchame, escúchame. El horario que yo tengo entendido, que es, parece que tú tienes, no me atrevo ya a discutir con esa afirmación. Es que están en la escuela hasta las cuatro, pero sin clase en la tarde. El horario es de ocho a cuatro de la tarde. Sí. Hay, lo que yo tengo entendido, lo que yo oigo y lo que le doy seguimiento, no estoy ahí, por eso, tú tienes esa afirmación, parece que conoces de algunas escuelas, es de ocho a cuatro y hay luego, y hay seis horas de clase efectivo y entonces tiene recreo, almuerzo y tandas, lo que tiene que ver para arte y este tipo de cosas y para la tarea. Pero tengo entendido que hay seis horas de clase efectivo. No, son tres. ¿Tres? Sí, y no hay un solo taller funcionando en ninguna escuela. No sé, eres muy... No, no, es que... Eres muy categórica, entonces si es así, no me atrevo a discutir porque... Ojalá, 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 incluso yo hice la observación cuando el presidente... ¿En qué escuela te ha visto eso, para darme? No, es que yo he hecho el... Primero hubo un trabajo del ADP que hizo un muestreo. No, 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 ¿en qué escuela? Porque yo voy a todas las inauguraciones y yo lo que veo, a los profesores, oigo... Es que tú nada más vas a la inauguración. Bueno, yo quiero saber, está bien, yo voy a la inauguración, pero voy a una. Yo quiero saber, Alta Gracia, entonces, ¿en qué escuela para yo saber y darle seguimiento? No sé, porque lo que en el gobierno pensamos y creemos es que son seis horas de clase y dos para artes manuales, almuerzo, merienda... No hay ni una sola escuela en que se hayan nombrado a los profesores de arte, o no hay ni un solo taller. ¿La ADP hizo un muestreo? ¿Ni uno solo? ¿La ADP hizo un muestreo? ¿La ADP hizo un muestreo? Sí, el muestreo, escuela por escuela. Lo que sale, y de hecho tuvimos a representar el equipo. A mí me gustaría saber dónde lo veo para chequear eso y qué escuelas son. Para yo conversar con el ministro de Educación, porque a mí me extraña. A mí me extraña. A mí me extraña. Le voy a decir lo que están haciendo. Dice Yadira... A los maestros le están poniendo a dar ese tipo de clases. Y son personas que no necesariamente tienen una formación. Bueno, dice Yadira que a propósito de la educación, que a los maestros lo están obligando a firmar un contrato laboral, que no es por la cifra de los 45 mil pesos que dicen los... El gobierno que da, si no de 18 mil, y que se niegan a darle una copia del contrato. Déjame explicarle por qué hay que saber conocerlo todo, Antagracia. Mira, hay un problema. Y es que en los concursos, ahora mismo, que se hacen por oposición, no hay tanto maestro que califique. No tenemos todos los profesores capacitados para la cantidad que se está demandando. Estamos hablando que han subido decenas de miles de profesores. Y no lo teníamos en el sistema. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se contratan provisionalmente profesores que no... Por un monto que es, como lo que tú dices... 18 mil pesos. 18 mil pesos se contratan. ¿Por qué? Porque no podemos contratarlo de manera permanente, porque no son profesores que están licenciados... Que tienen la licenciatura. Entonces, vamos buscando. ¿A quiénes están buscando? A profesionales. A profesores que han llegado hasta cierto nivel. A estudiantes que han llegado hasta cierto nivel en la universidad, para que puedan suplir eso. ¿Y por qué no le dan una copia del contrato que obligan a firmar? Claro. Esos detalles no lo sé. Tienen que dárselos, me imagino. No sé por qué no se las dan. Y otra cosa que a uno le sorprende es, porque aquí en Bellazarte fueron a muchas personas. ¿Por qué esas personas que son de Bellazarte? Estamos hablando de miles. Oye, mira. Estamos hablando de miles de profesores. Pero no se les dame en cuenta. En una escuelita se daban antes, y todavía en otras edades, dos y tres tantas. Cuando tú haces una escuela, espejo, para que solamente en esa se dé una tanda, tú tienes que contratar la misma cantidad de profesores. Y es un proceso. Estamos en un proceso de seguir formando a los profesores que ya están. No, son 10.000 maestros nuevos. Sí. Seguir formando a los que están. Y buscar esos maestros para esas escuelas. Que como tú sabes, teníamos problemas con los que teníamos. Porque al estar en dos y tres tandas, no le daba el tiempo suficiente. Al tener que tomar dos y tres tandas para poder sobrevivir, no le daba el tiempo para formarse, para mejorar sus condiciones de profesores. Ahora, se le está dando el tiempo, pero a esos profesores no aparecen. Son un botón y aparecen ya los profesores. Es una formación que toma meses y años para tú tenerlo. Pero me da la impresión, de verdad, de que se está trabajando muchas veces de manera desorganizada. Lo vemos no solamente con las escuelas, sino también con los hospitales. Se quieren construir muchísimas escuelas y se sabe que se necesitan muchísimas escuelas. Pero hay realidades que tienen que ir dándose a la par. La formación de maestros, la construcción de las escuelas. Pero parece como que hay una carrera por construir escuelas sin tener la previsión de que hace falta los maestros para poderlas ocupar. Y por el otro lado, tú te encuentras también con los hospitales. Todos los hospitales están intervenidos. Los hospitales es donde va la mayoría de la gente que no tiene los recursos. Entonces, de verdad, como que no veo una coordinación. Sí, tal. Lo que pasa es trabajando. Oye, me voy haciendo... Es que la educación no puede esperar más tiempo. Pero la educación y salud son los pilares de la nación. La educación no puede esperar más tiempo. Entonces, es un proceso de construir casi la misma cantidad de aulas que hemos construido de la Fundación de la República. Pero, ¿qué tú haces con cajones vacíos? ¿Qué tú haces con cajones vacíos? Pero que no es cajones vacíos. Estamos trabajando. Lo que pasa es que es un proceso. Yo no puedo esperar ni uno ni la otra. O me siento para no construir esperando que termine los maestros. Y después la construcción termina. Van en paralelo a las dos cosas. Van en paralelo a las dos cosas. Precisamente en lo que... Y se están haciendo, pero no podemos dejar... Hay una demanda. ¿Ve dile eso a los niños de un barrio? Que tú vas a esperar que estén para construirles. Yo viví en uno. Sí, pero... Y en Constanza le hicieron una escuela. Pero ven, dile ahora, ven, dile ahora, mira. Porque es la demanda por donde cada... Cuando hay una escuela parada o algo, o falta por construir, es la demanda que nos salen con cartelones. Que quieren su escuela. Ok, señor. Pero vamos a decirle entonces que esperemos ahora que aparezcan todas las cosas para tener su escuela. Pero se puede marchar en paralelo. Y estamos marchando en paralelo. Me confirman por aquí que no, que no hay tanda después del mediodía, después del almuerzo, no hay clase, ni siquiera en los politécnicos, dice aquí. Ok. O sea que en eso, el hecho... ¿Quién te lo dice? Me lo está mandando un dirigente del ADP, que dice que no, que no sea... Yo voy a llamar tan pronto para... Y sí, incluso lo dice que usted es un funcionario de su nivel, debe estar más claro en eso. Dice que sea... No, no. No están dando incluso la cantidad de aulas que se han construido y la cantidad de maestros que se han nombrado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nos están dando el dato. Se han construido la cantidad de aulas construidas y el compromiso del gobierno, que era 28 mil, y se han construido 13 mil aulas. ¿Te das cuenta, Elisa, lo traumático que es hacer la 28 mil, la 23 mil que teníamos? Ese dato de la 13 mil es cierto. Esa es la que van, la otra están todas en construcción, exceptuando algunos 100 solares que tenemos problemas. Pero te das cuenta lo traumático en tres años que es hacerla. Es un proceso, nosotros no podemos dejar eso para último momento. No podemos dejar para último momento. Porque todavía esas aulas se estarán... En este año yo pienso que habremos terminado todo. Ok. Sobre el tema que manejó... Pero es un proceso de las dos cosas que tiene que ir en paralelo. Sobre el tema que hizo mención Elisa marginalmente sobre el caso de los hospitales. Precisamente nos escribe una persona de Puerto Plata y nos dice que vengan a ver el hospital de Esperanza Valverde, el de Villa Isabela y el de Marmey Los Hidalgos en Puerto Plata. Todos están desbaratados. Lo que pareció una intención lovable de iniciar la remodelación hospitalaria a nivel provincial. Todas juntas y quizás el 10% son las que se han podido concluir. ¿Cómo se va a corregir eso? Se va a concluir ahora, próximamente. En los próximos meses ustedes verán, este martes inauguramos la desamana y es un proceso de inaugurarse todo en los próximos dos o tres meses. No hay temor, se va a concluir... Señores, lo que se está haciendo en salud, de esos almacenes que había de enfermos, de 12, 13, 9, 10, en una habitación, con un solo baño, se le está poniendo habitaciones de un solo baño para dos personas. Y se le está poniendo aire acondicionado, es dignificando la vida de los pobres y de los enfermos. Ahora es un proceso, es un proceso, eso no es que sale todo a la vez. Para ese proceso, faltan cuatro años para ese proceso. Por eso lo pidió el país, por eso lo pidió el país y las señas han pasado a ser cuatro más, porque es el pueblo que está diciendo... Y Franklin es testigo de eso, que me desmienta si no hay cuatro más que salen en cada una de las caravanas que él ve. Bueno, eso es lo que piden, lo que están con la gorra moral. Bueno... Y muchos que son en la calle, ¿verdad? Gracias José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, por su presencia esta mañana. Y gracias a ustedes, el programa no alcanzaba para la participación. ¿Van por más?